¿Cómo estamos bien? Ya estamos entrando en la parte más livianita con los amistosos La parte más fuerte ya pasó, ahora los incentivos del equipo son los amistosos Y nada, lo estamos aprovechando para llegar de la mejor forma Es importante medirse con los equipos de la categoría Ya lo hicimos con el equipo de primera división Y es importante medirse ahora con Medgrano Que es una propuesta interesante para nosotros Estamos cerrando todos la idea del juego Mañana vamos a jugar con otro esquema Y vamos a jugar con varias variantes en los dos equipos Estamos bastante mezclados todos Así que está bueno para que vayamos todos entrando en confianza con el otro Conociéndonos y para moldarnos a lo que se pide